Música Vamos a cantar, nos ponemos de pie, vamos a alabar al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Alabaré al Señor toda mi vida Alzando las manos como una bandera Mostrando el escudo de su Espíritu Otra vez Alabaré al Señor toda mi vida Alabaré al Señor toda mi vida Alzando las manos como una bandera Mostrando el escudo de su Espíritu Alabaré a mi Señor Yo lo alabaré, alabaré a mi Señor Lo bendeciré, alabaré a mi Señor Yo lo alabaré toda mi vida Alabaré a mi Señor Yo lo alabaré, alabaré a mi Señor Lo bendeciré, alabaré a mi Señor Yo lo alabaré toda mi vida A ver, yo buscaré Yo buscaré al Señor toda mi vida Yo buscaré al Señor toda mi vida Alzando las manos como una bandera Mostrando el escudo de su Espíritu Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Yo lo bendeciré, alabaré a mi Señor Yo lo alabaré toda mi vida Yo buscaré, yo buscaré a mi Señor Yo lo buscaré, yo buscaré a mi Señor Yo lo buscaré, yo buscaré a mi Señor Yo lo buscaré toda mi vida Y como terminaba Wendy su tema ahorita De esa samaritana que se dejó encontrar por Jesús Te invito a que te dejes encontrar ahora por la caridad La caridad que nos va a comunicar nuestro hermano Robert Robert nos va a impartir la segunda charla de este retiro Y Wendy nos trabajaba dos elementos fundamentales De las virtudes teologales, la fe y la esperanza Y Robert, su amado esposo Nos va a introducir, nos va a sumergir en la caridad Una caridad que impulsa a muchas cosas Robert nos dirá en su charla Así que le pido a Wendy y a Robert que se acerquen por aquí Wendy va a orar por su esposo Y nosotros como pueblo de Dios Le acompañamos con la intercesión Señor te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Te damos gracias Te damos gracias por tu bondad Te damos gracias por tu misericordia Te damos gracias por Robert, mi esposo, mi compañero Mi mejor mitad Para que tú nos hables a través de él al corazón Para que a través de él Señor tu Espíritu Santo fluya Tú que conoces nuestras necesidades Tú que conoces lo vacío que pueden estar los cántaros Que tenemos en nuestros hogares Tú que conoces Señor nuestras necesidades Hoy de manera especial te presentamos a Robert Para que él sea el canal idóneo A través del cual tú nos hables al corazón Desde ya Señor te damos gracias por él Te damos gracias por lo que harás Te damos gracias por nuestra vida Y pedimos que quite todo obstáculo Toda resistencia Toda distracción Y que hoy de manera especial Tu palabra pueda caer en tierra Fecunda y que pueda dar los frutos que tú esperas Desde ya te damos gracias Te bendecimos y te alabamos Bendito eres Señor Gloria a ti Gloria a ti Jesús Gloria a ti Señor Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Amén Gracias Wendy Gracias hermanos Que estamos aquí celebrando este retiro Este santo retiro Quisiera antes de comenzar el tema Ahorita cuando estaba en un momento de oración Terminando el tema de Wendy Sentía profundamente en mi corazón Que hay tres familias Que de manera especial están siendo bendecidas Por el Señor en sus casas Entre ellas hay una mujer Que cuando Wendy mencionaba el veneno Sentía, decía Se soy yo Y en este momento El perdón Siente deseo inmenso De perdonar Otra familia Recibió muchas bendiciones Y el deseo como de volver a la casa Volver a Dios Así que te abrimos la puerta del corazón Para que vuelvas a la iglesia Y recibas Esa gracia de Dios Y también hay un hombre Y también hay un hombre En una familia Que el Señor Ha tocado profundamente su corazón Y tiene deseo De arreglar su vida Su matrimonio Su casa Ser un hombre de bien Bienvenido hermano A estar en esa gracia de Dios Ojalá que todos puedan Comunicarse con el canal Y dar testimonio Para la gloria de Dios Hermanos Seguimos nuestro santo retiro Estamos haciendo un camino Donde el Papa nos invita A vivir la fe y la esperanza Pero de manera especial Nos llama A vivir la caridad Cuando Wendy hablaba De la fe y la esperanza Nos introducía En ese amor al prójimo En ese amor Que Cristo nos da Porque Cristo nos ha amado Primero Sabemos que la cuaresma Es un tiempo propicio Para eso Para encontrarnos con Dios Es un camino Que nos lleva A ese encuentro de amor Ese encuentro De esperanza Ese encuentro en la fe Y nos llama A la conversión Nos llama A caminar En la conversión Por eso es importante Este tema La caridad El impulso Del corazón Que nos da Que nos lleva A la verdadera A la plena felicidad Y yo quiero preguntarte En este momento ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres vivir La plenitud De la felicidad De Dios Aprende a amar? Aprende a tener Caridad en tu corazón Aprende a ser Caritativo En tu corazón Hoy el Señor Quiere bendecirnos En este momento A través de la caridad A pesar de que Estamos en crisis A pesar de que El mundo está en crisis Que los países Están en crisis A pesar de que Las naciones Y la economía Están en crisis Hoy el Señor Quiere manifestar En nuestros corazones Su amor Y quiero hacerlo A través de una historia Sucede que En En África Había una familia Muy pobre Compuesta por El papá La mamá Y dos hijos Un niño De 8 años Y una niña De 12 años La niña De 12 años Estaba enferma El niño Todas las mañanas El papá Se iba a trabajar En el campo El niño Todas las mañanas Se iba casa por casa A buscar Que hacer En los hogares A limpiar Patios Fue en una casa Donde una persona Que tenía una casa bonita Y el niño Le arregló el patio La mujer Le dijo Cuando terminó Al niño Que no tenía Que darle No tenía dinero Para darle Sucede que Ella le pasó Un enorme racimo De uvas Unas uvas hermosas Cuando el niño Vio ese racimo De uvas Se puso contento Se puso feliz Iba a comer uvas Pero pensó En su interior Mi papá El pobre Está trabajando Todo el día En el campo Él nunca Ha podido comer uvas Yo le voy a llevar Este racimo De uvas A mi papá El niño Fue contento Con su racimo De uvas A llevárselo Al papá Al campo Cuando el papá Vio ese enorme Racimo de uvas Dijo Wow Que rico Se ve ese racimo De uvas Y cuando iba A arrancar una De repente El niño El papá Piensa Pero mi hija Está enferma Mi hija Necesita Unas uvas Para tener salud Y Él tomó el racimo El racimo de uvas Y se lo llevó A la hija Fue a la casa Mira lo que te traje Cuando la niña Ve ese hermoso El racimo de uvas Acostaba en la cama Porque estaba enfermita Dijo Wow Que racimo Más hermoso Y dijo Pero mi mamá No ha comido todavía Mi mamá Está en la casa Trabajando Y no ha comido Y ella Yo a lo mejor Le voy a dar Este racimo de uva A ella Y esa noche Esa noche Después de la cenar Lo que pudieron conseguir Lo habían comido En todo el día Solamente pudieron comer Una vez La madre saca Un hermoso racimo De uva Para que comieran Todos Esa es la caridad Esa es un corazón Cuando está dispuesto A donarse Un corazón Cuando está dispuesto A amar Cuando está dispuesto A darse Dice el Papa Francisco Él nos invita A vivirla La virtud teologal De la caridad Y dice Filipenses 4.8 Todo cuanto hay De verdadero De noble De justo De puro De amable De honorable Todo cuando sea virtud Y cosa digna De elogio Ténganlo en cuenta Hermano San Gregorio De Niza Dice que el objetivo De una vida virtuosa Consiste En llegar A ser semejantes A Dios En llegar A parecernos A Dios Tú y yo hermano Que tú que estás A sintonía Y los hermanos Que están aquí Nuestra meta Como cristiano Es que Parecernos A quien A quien A Dios Y para parecernos A Dios Tenemos que pedirle A Dios La gracia De poder amar De aprender A amar De aprender A ser caritativos ¿Qué es la caridad? Dice el Catecismo Católico En el numeral 18.22 Que la caridad Es la virtud Teologal Que nos Por la cual Amamos a Dios Y amando a Dios Aprendemos A amar Al prójimo Vamos a repetirla ¿Qué es la caridad? La virtud Teologal Por la cual Tú y yo Aprendemos ¿Qué? Amar a quien? A Dios Y amando a Dios Amaremos Al prójimo O sea Que a través De la virtud Teologal De la caridad Cumplimos Los mandamientos De Dios Y cuál es el mandamiento Principal Que Dios nos regala Amar a Dios Sobre todas Y amar al prójimo Como nosotros Mismos Por eso Ese es el mandamiento Nuevo Que Jesucristo Nos regala Amar a los suyos Hasta el fin Amar a Dios Y amar al prójimo Y dice la palabra De Dios En Juan 15 Como el Padre Me ha amado Como el Padre Me ha amado Así los he amado Yo Y el Señor Nos hace una invitación A ustedes hermanos A permanecer En ese amor Estamos llamados A permanecer En ese amor Y San Pablo Nos habla Con mucha propiedad Trata a través De la carta A los Corintios 13 Que ustedes muchas veces Han escuchado Que habla del amor Y que en la Biblia De Jerusalén Habla de la caridad Que es lo mismo Dice que Que el amor Es paciente Que la caridad Es servicial Que la caridad No es envidiosa No es hasta ansiosa No se engríe No se enoja Sino que vive De la verdad No se alegra De la justicia Y hay una cosa Hermosa Que yo quiero Que levanten La mano Conmigo Levanten La mano Hermanos Que están aquí Y hermanos Que están En tus casas Dice la palabra La caridad Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Vamos a repetirlo todo Que hace el amor De Dios La caridad Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Por eso Por eso hermanos La caridad Está mayor De las virtudes Porque en ella Está contenida Toda Está contenida La fe Y está contenida La esperanza Hoy hermano querido Dios nos invita Al amor Al amor verdadero Y cuando tú y yo Amamos Con caridad De verdad Nos recibimos Un fruto hermoso El catecismo católico En el numeral 18-29 Dice Que la caridad Da el fruto Del gozo De la paz Y la misericordia Tener un corazón Lleno De misericordia Con los tuyos Con los de tu casa Con los que están A tu lado Con aquellos Que tú necesitas Amar Que tú necesitas Bendecir Con tu amor Quiero leerte Una lectura Que me conmueve Y que yo Está orando Mucho por ti Tomada de Mateo 25 Desde el versículo 31 al 40 La leemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Cuando el Hijo Del Hombre Venga en su gloria Acompañado De todos sus ángeles Entonces Se sentará En su trono De gloria Serán congregadas Delante de él Todas las naciones Y él va a separar A los unos De los otros Como un pastor Separa las ovejas De los cabritos Y dirá Vengan benditos De mi Padre Reciban La herencia Del reino Preparado Para ustedes Porque tuve Hambre Y me dieron De comer Tuve sed Y me dieron De beber Era forastero Y me acogieron Estaba desnudo Y me vistieron Estaba enfermo Y me visitaron Estaba en la cárcel Y vinieron A verme Ellos preguntaron ¿Cuándo Estábamos así? Y él les dirá En verdad Les digo Cuando ustedes Lo hicieron Con algunos De mis pequeños Lo hicieron Conmigo Palabra Del Señor ¿Qué dice la palabra En el día de hoy? Vengan benditos De mi Padre Dios te llama bendito Hermano que me escucha Hermano aquí presente Dios te llama bendito Y te dice Vengan Cuando aprendemos A tener caridad En el corazón Dios nos dice Vengan Cuando aprendemos En nuestro interior A amar al prójimo Dios te dice Ven bendito De mi Padre Y como lo hicieron Con los pequeños Lo han hecho conmigo Yo recuerdo Que Wendy y yo Veníamos un día De un retiro Era mediodía Un domingo Veníamos De trabajar En el retiro Y era Había un sol Bien fuerte Llegando a la casa Encontramos un loco Que estaba En una acera En la esquina De la calle El loco tenía Una lata grande Una madera Y dos latas En el medio Como si fuera crucificado Un señor mayor Y él estaba En pleno sol Sentado Con las latas Al lado ahí Y cuando Wendy y yo Lo vimos El señor No interneció El corazón Fuimos rápidamente A la casa De la suegra Tomamos una cantinita Tomamos Echamos arroz La bandera A ver ayúdame Como la bandera A ver lo que está En la casa Llegamos conmigo también La bandera Echamos que Echamos arroz Echamos habichuelas Echamos un poquito De carne Había un chingo Ensalada Tomé una Una cucharita plástica Y arrancamos El carro otra vez Cuando llegamos Otra vez El hombre estaba ahí El loco seguía ahí Yo me la acerqué Y recuerdo que Que Cuando me la acerqué Le puse El plato Al lado de él Él rápidamente Tomó el plato Y la comía Y comenzó a comérsela Se la comía Se la comía Sin levantar la cabeza Yo me quedé Mirándolo Sucede que Cuando yo lo miré Él levantó la cabeza Y estaba llorando Él estaba llorando Y eso me interesa El corazón Porque Yo vi al mismo Cristo Que estaba en un loco Un hombre que la sociedad Rechaza Que nadie quiere Estar a su lado Que nadie quiere Darle amor Porque es un loco Lo primero que decimos No te acerques el loco Somos nosotros Es un loco Y el hombre estaba llorando Porque encontró a alguien Que le dio comida Alguien que tuvo misericordia Que tuvo caridad En su corazón Y aprendió A encontrar a Jesús En esa persona Y mientras Él no me dijo palabras Él solamente lloraba Y comía Pero yo vi el rostro Del Señor Vengan benditos De mi padre Dice el Señor El Papa En este En este En este retiro De cuaresma Habla de varios puntos Importantísimos Que quisiera Mostrarte Lo relacionado Con lo que es La caridad La virtud Teologal De la caridad Que da como el fruto El gozo Y la paz Primer punto Que nos dice el Papa Es que sean compasivos ¿Cómo se llama El primer punto? A ver Repítalo conmigo Ser Compasivos Díganlo en su casa Tenemos que ser ¿Cómo? Compasivos Dice el Papa Francisco A la caridad Vivida Tras las huellas Mostrando atención Y compasión Para cada persona Es la expresión Más alta De nuestra fe Y nuestra esperanza Hermano Cuando tú y yo Tenemos compasión Nos ponemos En el lugar del otro Cuando tú y yo Tenemos compasión Dejamos de ser egoístas Cuando tú y yo Tenemos compasión Sufrimos Con el que sufre Vivimos angustiados Nos angustiamos Con el que se angustia Y sobre todo Aprendemos Amar a aquel Que no es tan amable Ponernos En el lugar del otro Yo recuerdo Que hace unos años Tuve la oportunidad De predicar En una comunidad En Estados Unidos Y en pleno retiro En plena oración El Señor Puso una palabra De conocimiento Muy fuerte En una hermana Donde decía Que había una mujer A propósito De que Televida Lucha fuertemente Contra el aborto Un crimen Donde hacemos Donde las madres Se convierten En asesinas De sus propios hijos Decía la palabra De conocimiento Para que escuchen bien Que había una mujer Que tenía 25 años Que había abortado Y que era una mujer Amargada Que estaba sufriendo Y con un corazón herido Y que el Señor Quería sanar Ese corazón Por ese aborto Que se hizo esa mujer Esa palabra cayó Había más de 500 personas En el lugar Cayó como un hielo La gente Hubo silencio Y volvió a repetir Esa palabra Reconocimiento Y en el último asiento Apareció una mujer Que levantó la mano Y ella comenzó A caminar Adelante Donde estábamos Los predicadores Y hermano Pasó algo hermoso La comunidad entera Se abalanzó Sobre esa mujer A abrazarla La abrazaban Le decían Te amamos Estamos contigo Oraron por ella Y el Señor sanó A esa mujer De esa herida En su corazón De haber matado A su bebé A través del aborto Y cuando el hombre Me llevaba Uno de los servidores Me llevaba al aeropuerto Para retornar a mi país Retornar a mi ciudad Él lloraba En el camino Decía Esa mujer Tenía en la comunidad 25 años Y estaba siempre triste Estaba siempre Sin esperanza No había forma Que nosotros No enteráramos Que es lo que sucedía Y hoy el Señor La ha sanado Bendito sea Dios Señor hermanos Ser compasivos Dios nos llama A tener caridad Y ser compasivos Dice la palabra En Juan 15 Nadie tiene mayor amor Que dar la vida Por sus amigos Y como decía Wendy En su prédica anterior Jesucristo Nos amó Hasta el extremo Nos amó Hasta la cruz Y hoy el Señor Tiene compasión De ti ¿De quién se compadece El Señor? A ver Dígase usted mismo Póngase la mano En el pecho ¿De quién se compadece El Señor? Dígalo fuerte ¿De quién se compadece El Señor? Dios se compadece De ti De ti hermano Que estás en tu casa De ti hermana Que tiene situaciones En tu vida Donde sientes Dolor y desesperanza Dios tiene compasión De ti Segundo punto Que dice el Papa Relacionado Con la virtud De la caridad Es ser Misericordiosos ¿Cuál es este punto? A ver Ser como Misericordiosos Misericordiosos A veces yo me pregunto Qué egoístas somos A veces pensamos Que mis problemas Son los más grandes Yo recuerdo Que había una historia De un hombre Que se quejaba Porque su cruz Era demasiado pesada Levante mano Lo que tienen cruces Aquí En su casa también Levante la mano Había un hombre Que se quejaba Porque su cruz A propósito de cuaresma Era muy pesada No sabía qué hacer Y le decía Señor Mira Esta cruz Es demasiado pesada Yo no puedo más Con ella Ayúdame Quítame esta cruz O dame una más pequeña Yo quiero que tú Pienses ahora De tu casa Y ustedes hermanos Que están aquí ¿Cuáles son tus cruces? Tienen nombres Tus cruces Piensa Y preséntaselo al Señor Es una situación De enfermedad Es la situación Económica Es el COVID Pon el nombre Que tú quieras A tu cruz Ese hombre Se quejaba De que su cruz Era muy pesada Y cuando le dijo Al Señor Está bien Pon la cruz aquí Támela Y ve a buscar otra cruz Y vio Entró en la habitación Llena de cruces Había cruces gigantes Cruces de madera Bien grandes Cruces de acero Cruces enormes Y él buscaba Todas las cruces ¿Cuál voy a tomar? Y cuando vio Una pequeñita Dijo Yo quiero esa Y cuando salió De la habitación Era su misma cruz La misma Que tenía antes Porque Dios No te va a dar nada Que tú no puedas soportar Dios no te va a dar nada Que tú no puedas cargar Y tú tienes que aprender A ser misericordioso ¿Y qué es ser misericordioso? Hermanos Es tener compasión Desde adentro Desde tus entrañas Miseria Cordia Desde el corazón Tener amor Por el otro Hermanos Tener amor Respirar Y dejar que Dios Te dé la bendición De tu pensar en el otro Dice el Papa Francisco Que la caridad Es el impulso Del corazón Que nos hace Salir de nosotros ¿Qué es lo que nos hace salir? La caridad Nos hace ¿Qué hermanos? Salir de nosotros Nos hace Pensar en el otro Nos hace ver Que los problemas Míos son tan grandes Yo te garantizo Hermano Que en el momento Que tú comienzas A mirar Al vecino A la vecina Te va a dar cuenta Que tiene peores problemas Que tú En el momento Que tú comienzas A mirar Aquel hermano Aquel familiar Que actúa de esa manera Te va a dar cuenta Que es porque Está actuando de esa manera Quizás Porque en su corazón Ha tenido un encuentro Con el Señor Y muchas veces Nosotros que somos cristianos No somos lo suficientemente Caritativos Para poder Hacerle ver al otro De que Jesucristo Vive en nuestros corazones ¿Cómo es tu caridad Hermano? ¿Cómo está Esa virtud En tu vida? ¿Cómo está Esa virtud? Dice el Papa Francisco Que el hombre Y la mujer Que son misericordiosos Tienen un corazón ¿Cómo? A ver Levante la mano conmigo Tienen un corazón Grande ¿Cómo tiene el corazón? A ver Halo en tu casa Grande Un corazón grande Y ese corazón grande Te hace hacer Que otros Quepan en él Cuando tú tienes Un corazón Lleno de amor Tú eres capaz De hacer De comprender Al otro De aceptar Al otro Con sus virtudes Y defectos Y sobre todo De amar Aquel Que no es muy bien Amable Hay esos vecinos Esa vecina Que siempre está Chismeando Ese vecino Que siempre está Buscando problemas ¿Tú te has puesto A pensar Por qué ese vecino Busca problemas? ¿O por qué esa vecina Siempre quiere buscar Pleitos? ¿O por qué en tu casa Hay un hijo O una hija Que siempre te lleva A la contraria? Porque quizás No hemos puesto No hemos puesto En la mano En el otro No hemos puesto Tu corazón En el otro Cuando somos Misericordiosos Somos personas De paz ¿Quiénes quieren Ser personas De paz? ¿Quiénes quieren Ser personas De paz? Ya saben Lo que tienen que hacer Aprende a ser Misericordiosos Con los demás Aprende a ser Misericordiosos Contigo mismo Aprende a ser Misericordiosos Con los de tu casa A veces queremos Que Dios transforme Nuestros hogares A veces queremos Que nuestros hijos Vayan a la iglesia A veces queremos Que nuestros nietos Y nietas Busquen de Dios Pero ellos no encuentran A Cristo a través de ti Porque no encuentran Un Cristo que abraza No encuentran Un Cristo misericordioso No encuentran Un Cristo Que sea capaz De justificar Mi papá Hace año y medio Que murió Lo extraño Como el primer día Porque Mi papá Tenía grandes virtudes Una de las virtudes Que él tenía Que ahora La valoro más Después de De ver esta palabra La palabra de Dios La palabra de esperanza Es que mi papá Era un hombre Que siempre le gustaba Evitar los problemas Él tenía un negocito Y en ese negocito A veces la gente Le iba pidiendo Le debían del negocio Del colmadito Le debían Y decían Ay yo no tengo Para comer Para darle comida A mis hijos A mis hijos Aún debiéndole Él decía Toma Y todo el mundo Decía Pero don Él le debe dinero Y a ella le debe dinero Pero yo no puedo dejar Decía él Que una familia Que se quede sin comer Y mi papá A pesar de eso Me enseñó Que cuando tú empiezas Comienzas a pensar En el otro Tú eres más feliz Cuando tú comienzas A justificar al otro Tú eres una persona feliz ¿Quiénes quieren ser felices? Justifica hermano Perdona Abre tu corazón A la misericordia Abre tu corazón A vivir Esa gracia De ser misericordioso Y de aprender A justificar al otro El Señor Jesucristo Decía en la cruz Crucificado Padre Perdónalos ¿Por qué? ¿Cómo decía Jesucristo? Padre Hoy el Señor Vuelve a decir lo mismo A tu casa A los tuyos Hoy el Señor Te vuelve a decir lo mismo Padre Perdónala Perdónalo Porque no sabe Lo que está haciendo ¿Cuánta gente Se están perdiendo En este barrio O en tu vida En tu casa En tu familia? Porque no sabemos Tan amor De verdad No sabemos Ser caritativo Hay una lectura Que me motiva Profundamente El corazón Tomada de Marcos Tomada de Marcos 1 40 al 45 Se la voy a decir A ver que ustedes Me van a ayudar Los que están En su casa También Dice la palabra De Dios En Lucas 1 40 al 45 Que El Señor Se acercó A un hombre Que era leproso ¿Y qué le dijo El leproso Al Señor? Señor Si tú quieres ¿Cómo le dijo? Señor Dice la palabra De Dios Que el Señor Se acercó ¿Y qué hizo El Señor? A ver Levante la mano Conmigo ¿Qué hizo El Señor? Tocó Al leproso Lo tocó Lo tocó Tuvo Misericordia Del leproso Y dice la palabra Que el Señor Le dijo Quiero Queda limpio ¿Y qué dijo El Señor Al leproso? Vete A la iglesia Y Da gracias Por tu sanación Y no se lo digas A nadie ¿Y qué hizo El leproso? ¿Qué hizo El leproso? A ver Con las manos Comenzó A decirlo ¿A quién? A todo el mundo Y dice La palabra De Dios Que a causa De ese leproso Jesucristo Ya no podía Entrar al pueblo Sino que se quedaba Fuera A ver Ustedes saben Más que yo ¿Cómo se declaraba Al leproso En el tiempo De Jesús? Impuro ¿Y qué significa Impuro? En el tiempo De Jesús Que era un maldito Que era un Arrancado De la gracia El que era Leproso Perdía Su familia Perdía Sus bienes Perdía Su casa Tenía que Estar lejos Del pueblo Tenía que Estar con Harapos Tenía que Tenía una Campana Que cuando Llegar a un lugar Dijera Yo soy Impuro Aléjense De mí Y la gente Lo apedreaba El que Era impuro Estaba lejos De la gracia De Dios Y el Señor Cuando tocó Al leproso ¿Qué le pasó Al Señor? A ver Dice la palabra Bendito sea Dios Se hizo impuro El Señor Se hizo impuro Por ese leproso Cuando Jesús Tocó A ese leproso El Señor Se hizo impuro Se puso En el lugar Del leproso Por eso El Señor No podía Entrar Al pueblo Porque el Señor Tomó el lugar Del leproso Hoy Jesús Quiere tomar Tu lugar Hoy el Señor Quiere tomar Tu lugar Para que tú Puedas ser sanado De tu pecado Puedas ser sanado De tu miseria Y el Señor Está permitiendo Que este tiempo De cuaresma Sea un tiempo Fuerte Para que tú Tengas un encuentro Y el Señor Te sane De la lepra Cuanta lepra Hay en nuestros corazones Cuanta lepra Hay en nuestras vidas Que no nos deja Ser misericordiosos Que nos mantiene Alejados de la gracia Y el Señor Quiere sanarte Yo recuerdo Que hace un tiempo Visitamos El leprocomio ¿Te acuerdas Wendy? Visitamos El leprocomio Y fue tan hermosa Esa experiencia Que ver gente Ancianitos Sin las manos Sin dedos En los pies Con pedazos de la carne Con los huesitos Que se le ven Pero me llamó Atención Cuando juntamos Todo leproso Y así como Como el hermano Cantábamos Y le predicamos La palabra Había un leproso Que estaba ciego Ya no podía Tampoco ver Hasta aquí Y no tenía ya nada Y él decía Gracias Porque hoy Ustedes Se han puesto En nuestro lugar Y nos han enseñado Que el amor De Cristo Está en nosotros Llorando El viejito Decía eso Ciego Un leproso Porque solamente Fuimos A cantarle Y hablarle De la palabra De vida Hoy el Señor Quiere sanarnos De la lepra Para devolvernos La dignidad Para levantarnos Como pueblo Como pueblo de Dios Y para hacer De este pueblo Católico Un pueblo De esperanza Un pueblo De fe Y sobre todo Un pueblo Que aprenda A amar Que aprenda A tener caridad En el corazón Último punto Hermanos Que el Papa Nos invita En este momento A poder vivir Es hacer Caritativos ¿Cómo tenemos Que ser? Caritativos Dice el Papa Lo poco Que tenemos Si lo compartimos Con amor No se acaba Nunca Vamos a repetirlo Eso Lo poco Que tenemos Aunque sea Si lo compartimos Con amor No se acaba Nunca Nunca Sino que se transforma En una reserva De vida Y felicidad Tú quieres ser feliz Te decía al principio Aprende a dar Aprende a compartir Aprende a ser Caritativo Mi suegra Que está en el cielo También Una mujer hermosa Así como su hija Ella Hacía algo Espectacular Que yo entendía Yo relajaba A ella Porque yo decía ¿Cuántos sacos de arroz Te va a cocinar En esta semana? Porque todos Los días A la hora De la comida Se aparecía Una señora Una mendiga Con tres hijos A comer Un limpia bota Que siempre Buscaba el concón ¿A quién le gusta El concón? Aquí a ver Allá Buscaba el concón Con la bichuela Y desaparecía También siempre Dos o tres Personas más Entre familiares Y vecinos A comer A esa casa Aparte de toda La familia Y bendito sea Dios Yo soy testigo De que nunca Se acabó La comida En esa casa De que pasaron Necesidad Nunca faltó La comida Porque Dios Bendice Al dador Alegre Dios multiplica Aquel que es capaz De dar Pero tenemos Que aprender A dar con amor A dar con alegría A dar Lo que tenemos Y a dar Hasta lo que no tenemos Dice la palabra De Dios Que Elías Tenía hambre Y había una viuda Que estaba preparando Un pequeño trozo De pan Para comérselo Y dáselo A su hijo Y morir Porque no había Nada más Que comer Y dice la palabra De Dios Que Elías Le dijo Dame primero A mí Como profeta De Dios Y te garantizo Que ni a ti Ni a tu hijo Le va a faltar comida Y dice la palabra Que ella hizo el pan Se lo dio primero Al profeta Al hombre de Dios Y después comió Ella Y nunca se acabó Ni el aceite Ni la harina Ni faltó la comida Bendito sea Dios Tenemos que aprender A dar Tenemos que aprender A compartir Yo escuché Otro día Un acaristío Un sacerdote Que hablaba Con una sencillez Él decía Cuando yo era niño En mi casa Comíamos con una libra De arroz Diez personas Y miren Comíamos todos Y nos llenábamos Nunca falta La misericordia Cuando somos capaces De amar El Señor Te decía Cuando compartía Cuando multiplicaba Los panes ¿Cuántos panes Tenemos? ¿Cómo dice la palabra? ¿Tenemos cuántos? Cinco panes Y yo te pregunto A ti ¿Qué pasó Con los cinco panes Y dos peces? Hagan con la mano así Hermano Mira ¿Qué pasó Con los cinco panes? Se multiplicó Ahora yo te pregunto ¿Qué tú estás haciendo Con tus cinco panes Y con tus dos peces? Hermano Que me estás mirando En tu casa Estamos en cuaresma Es tiempo de ayuno De oración Como decía Wendy Pero es tiempo De aprender A dar A darnos A dar con alegría A dar Con gozo A dar lo que tenemos A ser caritativos A ser misericordiosos Para poder Multiplicar Para poder Bendecir Dice la madre Santa Teresa de Calcuta Si no se vive Para los demás La vida Carece de sentido Hay que aprender A vivir Como los demás Vivir en una cuaresma De caridad Quiere decir Cuidar a aquellos Que se encuentran En condiciones Más deplorables En condiciones De tristeza En condiciones De soledad Quiero terminar Con una lectura Para que oremos Si ustedes quieren Una lectura hermosa Que habla De nuestra querida Madre María Ustedes se la saben Dice la palabra De Dios Que había unas bodas ¿Dónde era la boda? Ustedes son muy buenos ¿Dónde era la boda? En Cana de Galilea ¿Y quién estaba invitado? ¿Y con quién? Jesús fue A compartir en la boda Pero María ¿Cómo estaba María? Ponga los ojos así ¿Cómo estaba María? Con el radar ¿Haciendo qué? Estando Pendiente De la boda ¿Para qué? Para obrar Dice la palabra de Dios Que se acabó el vino Y María Inmediatamente Se dio cuenta ¿Y qué dijo María? ¿A quién llamó María? A ver ¿A quién llamó María? A Jesús ¿Y le dijo cómo? No tienen vino ¿Cómo tú le dirías En el día de hoy? Señor No hay Para comer Señor Mira La enfermedad Me ha llevado Todos los chelitos No tienen vino No tienen esperanza No tienen alegría No tienen consuelo Están leprosos Están con hambre Están necesitados Y dice el Señor Y ella dijo El testamento Para todos los cristianos Hagan lo que Él ¿Cómo dice? Hagan La enfermedad Y el Señor Convirtió Esa tinaja Que llenaron En el mejor Vino Hoy el Señor Quiere Que tú recibas Esa gracia Hoy el Señor Quiere que tú Te llenes de esperanza Hoy el Señor Quiere que tú Aprendas a amar Hoy el Señor Te llama Hoy el Señor Te seduce Hoy el Señor Quiere amarte Primero Para que tú Aprendas a amar Y la Madre María Está atenta La Madre María Está atenta De las necesidades Que hay en tu casa La Madre María Está atenta De que en tu casa Falta la alegría La Madre María Está atenta De que en tu vida Falta el gozo Y la caridad Para aprender a dar La Madre María Sabe de los dolores Al pie de la cruz Sabe cuando sus hijos Necesitan amor Tú necesitas amor Ella dice No tiene amor Hoy María Le dice a su hijo Ellos no tienen amor No aprenden a amar No están dando Les falta caridad Vamos a pedirle a Dios En este momento Que podamos aprender A ser compasivos Misericordiosos Y caritativos Y sobre todo Que aprendamos A mirar a Jesús En los demás ¿Tú quieres ser feliz? Te vuelvo a preguntar ¿Tú quieres ser feliz? Amas Vamos a invitar A Wendy A mi esposa Y vamos en este momento A orar Yo te invito A que te pongas de pie Los hermanos Que están En sus casas Que junten sus manos Si pueden juntarse En familia Bendito sea Dios Vamos a aclamar Al Señor Para que Dios te regale En este momento La gracia de donarte Hace falta amor En las casas Hace falta amor En las familias Hace falta caridad En los corazones De los cristianos Hace falta amor En el pueblo dominicano Hace falta amor Solo el amor Solo el amor Lo puede todo Solo el amor Puede cambiar todo Solo la caridad Plena Puede hacer al hombre Verdaderamente feliz Bendito sea Dios Solo cuando tú y yo Aprendemos A darnos A dar lo poco Que tenemos No se nos va a acabar La sonrisa Es la mejor inversión Es la mejor inversión Que tú puedes hacer Bendito sea Dios Invierte en Jesucristo En el Cristo Que está en tu hermano En el Cristo Que está débil Y el Señor Te quiere seducir En este día En este momento El Señor Te quiere seducir El Señor Te quiere seducir Para que tú Puedas Amar De verdad Porque solamente Dando Lo que tenemos Lo recibiremos En abundancia Y nunca se va a acabar Esa fuente Ahora en familia Vamos a orar Vamos a aclamar A Dios Y vamos a pedirle Al Señor Primero que nos enamore A nosotros Y que nos dé La capacidad De poder Amar al otro Como el Señor Me ama a mí Bendito sea Señor Bendito sea Señor Señor No soy nada Porque Me has llamado Has pasado Por mi puerta Y bien sabes Que soy pobre Y soy débil Porque te has fijado En mí Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte Y no amarte Es imposible Amarte Y no seguirte Me has seducido Me has seducido Señor Con tu mirada Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte Y no amarte Es imposible Es imposible Amarte Amarte Y no seguirte Me has seducido Señor Te bendecimos Señor Te alabamos Te glorificamos Te damos gracias Te damos gracias Señor Porque tú Una vez más Vienes A nuestras vidas Vienes a nuestro encuentro Quien como tú Jesús Que has venido Y te has dado por entero Quien como tú Jesús Y hoy de manera especial Vienes a nosotros A sanar Nuestros corazones Con tantas carencias Señor Nuestros corazones Que es limitados Nuestros corazones Pichados Muchas veces Por las heridas Por el rechazo Por el maltrato Hoy Señor De manera especial Queremos pedirte Que tú sanes Nuestros corazones Para que nos capaciten Para poder amar Para poder amar Señor Aun cuando la gente No lo merezca Te alabamos Y te bendecimos Señor Porque solamente De ti Podemos aprender Señor Solamente de ti Jesús Que te atreviste a decir Perdónalo Porque no saben Lo que hacen Hoy Señor En tu nombre Nosotros también Desregalamos el perdón Aquellos que nos han herido Y hoy Jesús De manera especial Te damos gracias Porque sabemos Que ese amor Que hace falta En nuestros corazones Para darle a los demás Tú lo estás poniendo Hoy Bendito eres Te alabamos y te glorificamos Señor Te damos gracias Señor Bendito eres Señor Bendito eres Bendito eres Señor Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Alabado sea Señor Hermano yo conocí una mujer Una mujer que le dio un infarto Muy cristiana Pero le dio un infarto Y en ese momento En que estaba Camino al hospital Ella pensó en ese momento Que yo Si yo voy a darte la presencia De Dios Que yo le voy a dar a Dios Yo quiero que tú pongas Tus manos de frente Conmigo ahora Desde tu casa Los hermanos que están aquí También en el canal Pon tus manos juntas Ahora Yo quiero que tú pongas ahí Todas las obras de misericordia Que tú has hecho en tu vida ¿Qué tú has hecho Por los hermanos? ¿Qué tú has hecho Por tus hijos? ¿Por tus hijas? ¿Por tu familia? ¿Qué tú has hecho Por los demás? ¿Es suficiente Con lo que tú tienes En tus manos Para poder alcanzar La misericordia de Dios? ¿Es suficiente Lo que está en tus manos Hermano Lo que está en tu hogar Para que tú puedas decir Señor Aquí estoy Lo que puedo darte Si esas manos Todavía están vacías Órale al Señor Y dile Dame la fuerza Señor Repite conmigo Señor Jesús Señor Jesús Dame la fuerza Dame la fuerza Dame la gracia Dame la gracia De tener un corazón Compasivo Corazón Y poder llenar Mis manos Amando A los demás Y haciendo el bien Haciendo obras De misericordia Ten piedad de mí Señor Permítame que el tiempo Que me queda de cuaresma Yo pueda dedicarlo Amar al prójimo Y a dar lo poco que tengo A los demás Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte Conocerte Y no amarte Es imposible Es imposible Amarte Amarte Y no seguirte Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón Te glorificamos y te bendecimos Te alabamos Señor En este día Bendito ser Te bendecimos Señor Porque tu has venido Para quedarte con nosotros Tu has venido Para ser morada En nosotros Y de manera especial Hoy estás visitando Un hogar Un hogar especial Señor Donde la madre Siempre tenía Palabras Y dientes Para con sus hijos Donde los esposos Vivían matándose Unos con otros Y hoy Señor Tu sanas Esos corazones Quebrantados Esos corazones Que no sabían amar Que no sabían Acariciar Que no sabían Perdonar Y hoy Tu lo capacitas Señor Hoy Tu les regalas El don del amor Señor El don por excelencia De la caridad Bendito eres Señor Porque tu misericordia Se derrama En esa familia Bendito eres Bendito seas Señor Te alabamos Hay varias personas Varios hogares Que han sufrido La tristeza De perder familiares Por el COVID Tienen sus corazones Muy heridos En este momento La mano poderosa De Dios Está bendiciendo Sus corazones Le está llenando De una profunda paz También hay otras personas Que han sentido Rechazo De haber tenido COVID Que la gente Será alejado Y eso ha ocasionado Una tristeza profunda En su corazón Ahora Estás recibiendo La mano poderosa De Dios Que te quita La depresión Que te quita El sentimiento De tristeza Y de dolor En tu interior Y de ansiedad El Señor Está sanando Muchas familias De ansiedad Bendito sea Dios Porque su presencia Se está desbordando De misericordia Sobre cada uno De nosotros Santo eres Bendito Bendito sea Bendito sea Señor Tú eres santo Tú eres santo Alabado Señor Jesús Gracias Y alabamos Hay un hogar De manera especial Donde hay un hijo Que le ha hecho La vida imposible A su hogar A esos padres Hoy la presencia La presencia de Dios Se está llenando De su paz Y su amor Esos hogares Y el Señor Está transformando El corazón De ese hijo Verán un cambio Grande en esta cuaresma En el corazón De ese muchacho Que vuelve a Dios Bendito sea Alabado sea Jesús Nada es imposible Para ti Nada es imposible Para ti Señor Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado Al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte Y no amarte Es imposible Amarte Y no seguirte Me has seducido Señor Queremos terminar Este momento De oración Pidiéndote Amado Dios Que bendiga De manera especial De este canal Que bendiga Televida Y todos los que Trabajan en él Todos los que Entran y salen En este canal Señor Permite que muchas Manos caritativas Puedan seguir Dando Para que Tu mensaje Se transmita Y muchas gentes Lleguen al conocimiento Del amor Y de la verdad Y se pueda alcanzar Uno más Para Cristo Uno más Uno más Para el Señor Para nuestro Dios Renueva Esa vocación De servicio Y ese amor Y provee Señor Que sobreabunde En misericordia Para que este canal Siga siendo instrumento De tu gloria Bendito sea Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Gracias Señor Gracias Alabado sea Jesús Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Un aplauso para el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Hermanos, Roel y Wendy, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por decir que sí a Televida, gracias porque se dejan utilizar por el Señor. A Él la gloria, la honra. Como Ministerio de Predicadores de Buena Nueva, en nombre de este canal le damos las gracias, en nombre de la iglesia, para que sigan siendo instrumentos de bendición, instrumentos de buena nueva. Amén, amén. Así que hermanos, despedimos este retiro y vamos a encomendarnos a la Madre María. Amén. Vamos a encomendarnos a ella que en esta cuaresma también sigue siendo personaje fundamental de nuestra fe. Así como en el Adviento nos trae el Salvador. En la cuaresma acompaña a su Hijo en todo el camino. Amén. Así que vamos a encomendarnos a la Madre y si se acaba el vino de tu corazón, ahí tienes a tu Madre. Ahí tienes a tu Madre. Vamos a cantar esto. Le pido a Robert que se quede aquí cantando conmigo y a Wendy. Cantemos y nos vamos. Bendiciones hermanos desde Televida, un abrazo para toda la teleaudiencia y un aplauso para Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Para la Virgen María, para el Espíritu Santo. ¡Con más fuerza! Y cantamos. Si se acaba el vino de tu vida hoy, ahí tienes a tu Madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu Madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu Madre, si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu Madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre. Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre. Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre. Si yo perdiera el camino que yo he seguido contigo, si me faltara la luz de tu amor, dime cómo vivirías, Señor, si solo en ti hay alegría. Si tú le has dado razón a mi vida, solo contigo se encuentra el amor, dime qué puedo hacer yo, Señor, ¿a dónde puedo ir? Qué más puedo pedir y nada de ti me podrá, nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón. No hay nada de ti me podrá, nada me podrá, nada me podrá, nada me podrá. Gracias. Gracias. Gracias.